Ya, a ver, por cuestiones de rapidez, vamos a... Esto ya lo tenemos. Si no, en el enlace del video, pues les voy a dejar, ¿no? Allá abajo, ¿dónde lo voy a colgar? ¿Ya? Entonces, aquí nada más, ¿no? Con puertas, esto de aquí, un switch. ¿No? Estos son NAND, ¿no? Con puertas NAND. Estito, estas cositas, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Estas cositas, por ejemplo, ¿no? Esta es una resistencia. Ya, a ver. Primero, ¿no? Veamos, ¿no? Este es 100 nanofaradios, ¿no? Para estabilizar la corriente, amplificador también, ¿no? Entonces, un amplificador y un esto, este, hace, ¿no? Es importante. Ya, ahora, ¿qué más? Tenemos un amplificadorcito. Después, esto va a un NAND, otro NAND, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un, ¿cómo se llama estos? Entonces, una resistencia variable, ¿no? Un potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro que podemos, aquí está, ¿no? Más, menos, podemos variar. Entonces, el potenciómetro es resistencia variable, ¿no? Pues, por su nombre mismo lo dice, podemos variar, ¿no? Y de diferentes formas. Entonces, esto es una resistencia variable de diferentes formas. Por ejemplo. Aquí está, ¿no? Ah, sí está, ¿no? Estos son. ¿Ya? Entonces, aquí tienes, ¿no? Esta es la pata 1, la pata 2. Muy bien, gracias. Ya, entonces, ahí. 10K, ¿no? Entonces, el mínimo, entonces, el máximo, ¿no? Entonces, ir a de 1K a 10K, ¿no? Ah, bueno, aquí 20 kilómetros, etcétera. Otros tienen para, para meter aquí, ¿no? Este, ¿dónde está? Ahora, aquí, ¿no? Esto es otro, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es con un destornillador, así, vas generando este, ¿no? Vas cambiando el valor de la resistencia, ¿ya? Es el hardware. Este, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí estaba, ¿no? Listo. Entonces, esa es una resistencia variable. Ahora, aquí está un, un osciloscopio. ¿Dónde voy a sacar el osciloscopio? Entonces, esto de aquí es diodos, diodos, ahí tienen la diapositiva, ¿no? Este, ¿no? No, tienen la diapositiva. Entonces, pero ¿de dónde sale? De esto de aquí, ¿no? Aquí sale osciloscopio, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí hay herramientas, como hemos visto en el antes. Amperímetros, voltímetros, osciloscopio. Ya, entonces, este, por ejemplo, este es una resistencia, este se llama pull down, ¿no? Pull down. No, este es pull up, pull up es esto. Entonces, permite que, ¿no? Que la, ya esto es lo bonito, ¿no? Entonces, aquí anotar, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Entonces, esto es, entonces, como hay bastante resistencia, como es bastante resistencia, entonces, este, ¿no? Cuando hay bastante resistencia, entonces, este camino no va a elegir los electrones, sino principalmente, ¿no? Sería aquí, ¿no? Van a elegir este camino. Entonces, a este tipo de resistencias se le llama pull... Pull down. Pull down. ¿Verdad? A este se le llama pull down. Entonces, esas cositas hay que hacer, pues, como les digo, ¿no? Si no, tu, tu, tu circuito, bueno, en este caso, es para, para garantizar que haya poco voltaje, que haya poco voltaje y no llegue la señal al, al osciloscopio. ¿Ya? Pero si por ahí, tú te das cuenta que, 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 que está fallando, ¿no? El, 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 el esto, como que hay retorno, como que se está energizando todo. Entonces, tendríamos que hacer una resistencia, una resistencia pull up. No, una resistencia pull up. Entonces, entonces, esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí, este, ¿dónde estás? Borrador, 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 borrador. Aquí, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Como les digo, cambiar el valor de la resistencia, ¿no? De todas maneras, para, ah, ya, eso, eso, para, para, para forzar a que, este, se proteja este osciloscopio, ¿no? Para que, entonces, aquí, vamos a cambiar así, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Ahí, ahí, no quiero escribir. Ya, no, no interesa, ¿no? Entonces, esto de aquí, ya no 10K, ¿no? Para que suban los electrones, sino, por ejemplo, a 100 ohmios, ¿no? No, 10 ohmios, o sea, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que los electrones, eh, prefieran este camino, ¿no? Prefieran, eh, este camino, ¿no? Es, ya, pull down sería, ¿no? Ya no sería pull up, ¿no? Sería, ah, no, este, esta resistencia es, Pull up, lo que tenemos ahorita, ahorita, como está con 10K, es pull up, ¿no? Entonces, pero, ¿qué sucede? Como, como les digo, miércoles, no quiero borrar, ¿no? Pull down, ¿qué sería? 100 ohmios, ¿no? Entonces, entonces, vamos a hacer que haya menos resistencia de aquí. Entonces, los electrones van a preferir, este, claro que también va a haber corriente para acá arriba, ¿no? Entonces, los electrones van a preferir ir para abajo. ¿Listo? Listo, así es, ¿no? Entonces, otra, este, ¿cómo se llama esto? Entonces, esto de aquí también, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muchos mensajes. Ya, entonces, eso de aquí, ¿no? Entonces, lo que dicen las diapos también es interesante, porque esto de aquí, por ejemplo, a ver, ¿de qué se trata, no? Esto de aquí es para, justamente, en el negativo, ¿no? Se le está tocando porque hay que polarizar el circuito. A esto, ¿no? También, ¿no? Hay que polarizar el circuito, ¿no? Porque a veces sucede que cuando enciendes, no, este es un switch, pues, ¿no? Este es un switch que nos permite ver la simulación. Entonces, cuando está en positivo, aquí tenemos un voltaje, ¿no? Un voltaje, otra forma de conectar voltajes, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, ¿qué va a suceder, no? ¿Qué va a suceder? Que este voltaje... ¿No? Entonces, está bien, va a funcionar, ¿no? Va a funcionar nuestro esto, podemos variar, etcétera. Pero cuando apagamos y volvemos a entrar, va a haber un desfase de la señal, ¿no? Como que se pierde, pues, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, se hace esta polarización, ¿no? Esto de aquí. Eso es lo importante de la diapositiva 2, ¿ya? Pues, vamos a ver, ya vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, pues. Ya, en esto, no, ¿no? Con lupa, no, ¿no? Ya, aquí. Wow, no, sin lupa tiene que ser. ¿Qué ha pasado con esto? Uy, la señal está terrible. Ah, es que está apagado, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a prender. Tampoco hay señal. Ah, no, ahí está, ¿ve? Ya, aquí, ¿no? Ya, aquí, esto es, ¿ve? Aquí hay uno, ¿ve? Está, está jalando aquí, ¿no? Eso es, como les digo, para esto. Cuando apagas, ¿no? Pues, ¡pah! Cero, ¿no? Vuelves a prender para que regrese, ¿no? Porque si no, vamos a tener aquí como un desfase, así va a molestar, ¿no? Si no colocamos esta resistencia con objetivos de polarización, ¿no? Y aquí ven, aquí ven. Ah, no, miren. Aquí, claro, hay señal, pero están generando más, ¿no? Pero la mayor señal se está yendo arriba. Ya, eso. ¿Qué más? Si por algún motivo ya te aburres, ¿no? Ahí, 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 aquí, ¿no? Entonces, ya, aquí está, ¿no? Aquí estamos. Si por algún motivo ya lo cierras, ¿no? Lo cierras, el gráfico del osciloscopio sigue, ¿no? Habiendo esto. Pero miren, pasa esto, ¿no? Eh, eh, cierras la simulación, después ingresas y ya no hay el gráfico del osciloscopio. Entonces, ¿dónde tenemos que ir para activar? Otra vez el osciloscopio. Para activar otra vez. Ah, mira. No, entonces. Entonces, para activar otra vez el osciloscopio, vamos a DEBAC, digital, osciloscopio. Y ahí está. Otra vez tenemos la pantalita del osciloscopio. 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 Gracias por ver el video